Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. El 40 golpe de estado del 28 de junio de 1966 por parte del general Juan Carlos Zonganía, abolió a los partidos políticos y fomentó un clima de represión que desencadenó en una ola de movilizaciones y acciones insurreccionales. Este periodo estuvo marcado por la creciente radicalización de los movimientos estudiantiles y sindicales, influenciados por la teología de la liberación y con un deseo general de emancipación social. Tal crisis desembocó en un levantamiento estudiantil, obrero y sindical en Córdoba, titulado El Córdobazo. Este levantamiento se produjo entre el 29 y el 30 de mayo de 1969. Este movimiento, duradamente reprimido por la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina, fue liderado por la Confederación General del Trabajo, la CGT, y varios sindicatos, así como las federaciones universitarias FUA y FUC. Córdoba, en particular, se había convertido en un polo industrial, especialmente en el sector automotriz, lo que incrementó la población y la organización sindical. La CGT se había dividido en dos facciones, la legalista, liderada por Augusto Bandor, y la CGT de los argentinos, que agrupaba a los sindicatos más combativos. Agustín Tosco, del sindicato de Luz y Fuerza, emergió como uno de los líderes, clave del movimiento. El descontento obrero se intensificó con la sanción de la Ley 18.204, que aumentó la jornada laboral, lo que generó protestas. La situación se agudizó con incidentes de represión, como la muerte de Juan José Cabral durante una protesta estudiantil, lo que provocó una serie de puebladas en el país. La combinación de estos factores llevó a los líderes sindicales a planear una huelga general en Córdoba. En mayo de 1969, Tosco se reunió con Elpidio Torres, líder de Desmata, y Atirio López de la UTA, para organizar una gran protesta unificada a pesar de sus diferencias ideológicas. Este esfuerzo conjunto fue crucial para coordinar las movilizaciones del 29 y 30 de mayo, que se tradujeron en una insurrección masiva. Los días de protesta se caracterizaron por manifestaciones barricadas y enfrentamientos con la policía. La respuesta represiva del gobierno fue feroz, pero la magnitud de la movilización sorprendió a las autoridades. El cordobazo no solo debilitó la dictadura, sino que también sentó las bases para un resurgimiento de la democracia en Argentina. El cordobazo resultó en la renuncia del interventor federal, Carlos Caballero, y contribuyó a la caída de Onganía en 1970, abriendo el camino a las elecciones democráticas en 1973. Este levantamiento se enmarcó en una serie de puebladas que sacudieron al país, siendo parte de un fenómeno global de movimientos sociales en 1968. La ciudad de Córdoba experimentó un crecimiento industrial significativo en la segunda mitad del siglo XX, lo que propició la formación de densas concentraciones obreras cerca de las fábricas. En el sudoeste, cerca de Icarrenó, surgió Villa Libertador, mientras que en el sur se encontraban las fábricas de vidrio y autopartes vinculados a barrios como Villa Revol y San Carlos. En el sureste, la zona de Ferreira albergaba la planta de Fiat y varios talleres menores, destacando la importante relación con barrios como Colón y San Vicente, donde también existían fábricas de calzado, como la emblemática Lujas Trejo, conocida por su activa participación de trabajadores. El movimiento estudiantil en Córdoba, con una población de 30.000 estudiantes, también jugó un papel crucial. Las agrupaciones estudiantiles se dividían en corrientes reformistas e integralistas y la unidad obrero-estudiantil era un objetivo común. La Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, liderada por Carlos Scrimini, del Partido Comunista, apoyó activamente el plan de movilización que estaba surgiendo. El 26 de mayo, las dos CGT locales convocaron un plenario que decidió una huelga general de 37 horas para el 29 y 30 de mayo. Este enfoque buscaba maximizar la movilización, iniciando la huelga justo cuando los trabajadores llegaban a su lugar de trabajo. Tosco coordinó también con la FUC para asegurar la participación estudiantil, organizando asambleas que movilizaron a miles de estudiantes. Sin embargo, algunos grupos de izquierda se mostraron escépticos sobre la unión de estudiantes y trabajadores, argumentando que la estrategia de Tosco buscaba un cambio político en lugar de una movilización genuina. Los barrios cordobeses estaban organizados mediante centros vecinales y se intensificaron las actividades en sectores obreros como Villa Libertador y Villa Rebol. A pesar de los perjuicios de género, las mujeres jugaron un papel fundamental en el movimiento, movilizándose en sindicatos y organizando a sus comunidades a través de manzaneras. Los preparativos para el cordobazo incluyeron la fabricación de armas improvisadas como ondas y bombas molotov. En el barrio Alberti, donde residía una gran parte de la población estudiantil, se acumulaban materiales para la defensa. Otros barrios como Bellavista y Nueva Córdoba también se prepararon, estableciendo centros asistenciales y organizando la comunicación entre los manifestantes. La participación de sacerdotes comprometidos socialmente, como Erio Badoaña, también fue significativa. El 29 de mayo, los trabajadores comenzaron a concentrarse en su lugar de trabajo, iniciando una huelga general de 37 horas. Dos grandes columnas se dirigieron hacia el centro de la ciudad, una desde el sur, liderada por El Esmata, y otra desde el noroeste, encabezada por Luz y Fuerza. A medida que avanzaban, la policía reprimió la marcha con gases lacrimógenos, pero los manifestantes respondieron con piedras y molotov, defendiendo su posición en el barrio Alberti. A las 12.30 se produjo el primer asesinato, el de Máximo Mena, un obrero desmata, lo que desató una respuesta masiva. De miles de manifestantes, la movilización creció rápidamente a decenas de miles. En poco tiempo, la policía sobrepasada se retiró del centro y la ciudad quedó en manos de los manifestantes, quienes ocuparon una vasta área y atacaron simbólicamente diversas instalaciones del régimen. Durante aproximadamente cuatro horas, la ciudad estuvo bajo control de los manifestantes, que incendiaron edificios gubernamentales y comerciales, pero también cuidaron de no dañar a la comunidad, como se evidenció al llamar a los bomberos para evitar incendios mayores. A las 14.30, ante la inminente llegada del ejército, los manifestantes comenzaron a replegarse hacia sus barrios, estableciendo barricadas y organizando la autodefensa. La comunidad respondió solidariamente, proporcionando recursos y apoyo logístico. Mensajes de resistencia y apoyo popular se plasmaron en las paredes de los barrios, evidenciando un fuerte sentido de identidad colectiva. La cadena de mando militar estaba encabezada por el general Alejandro Agustín Lanuce, quien desplegó tropas bajo el mando del general Jorge Raúl Carcaño. El 30 de mayo de 1969, a las 16.15, las tropas militares comenzaban a ingresar a Córdoba, lideradas por la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada, junto con varias unidades de infantería y artillería. Se especuló que la demora en su ingreso buscaba habilitar la posición del presidente Onganía. Las fuerzas militares, complementadas por efectivo de la Fuerza Aérea y Aviones de Combate, establecieron un tribunal militar para juzgar sumariamente a los manifestantes, lo que llevó a la detención de líderes sindicales como Miguel Ángel Guzmán y Humberto Videla. Durante la tarde del 29, el ejército tomó el control del centro, hallando la sede de Esmata y Luz y Fuerza, y despejó un camino a través del barrio El Verdi para falsitar el acceso a los cuarteles. A pesar del toque de queda, miles de personas permanecieron en las calles, mostrando resistencia a la llegada de las tropas, y continuaron los disparos de ambos lados. En la madrugada del 30, el ejército ocupó los barrios, desmantelando barricadas y estableciendo puntos de control. Se evacuó el hospital de clínicas y unas 300 personas fueron detenidas, de las cuales 104 enfrentaron juicios militares. El general Eleodoro Sánchez Laoz, a cargo de la operación, describió el apoyo popular al cordobazo como similar al de una invasión. A las 13, aún no se había controlado completamente la situación, con mil personas resistiendo en el barrio Clínicas. En ese momento, un franco tirador abatido resultó ser un turista, lo que ilustró la confusión en el terreno. Las barricadas continuaron resistiendo hasta la noche, con el hospital de clínicas como último bastión, ante la rendición final. El 31 de mayo, las protestas cesaron. Los tribunales militares continuaron juzgando a los detenidos, incluyendo al líder del movimiento, como Agustín Tosco y Elpidio Torres, quienes fueron condenados a varios años de prisión. El comandante del ejército, general Alejandro Agustín Lanuce, visitó la ciudad para evaluar la situación. Las centrales sindicales, CGT de los argentinos y CGT Legalista, emitieron un comunicado conjunto denunciando la represión militar y declararon el 2 de junio como día de duelo. Se anunció una nueva huelga programada para el 17 y 18 de junio, mostrando la persistente resistencia a los trabajadores frente al régimen militar. Las consecuencias del levantamiento llevaron a un endurecimiento de la dictadura y a un aumento en la represión contra los sectores opositores. Sin dudas, más de uno de ustedes estará recordando esta jornada de convulsión en la ciudad de Córdoba durante el transcurso de esos días de violencia, represión, juicios y encarcelamientos en el marco del llamado Cordobazo, que fue el comienzo de la caída del gobierno de Juan Carlos Zonganía meses después. Soy Dani Arese y los espero por un nuevo encuentro con los hechos de la historia y sus protagonistas aquí, en Época del Mundo. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.